La Ciudad de México, Wilson Gómez, está con Marvin Alvarado. ¿Cuánto queda Honduras? ¿Cuál será el pronóstico? ¿Cuáles son los alineamientos que ya se conocen previo a que sea de manera oficial? Wilson, ¿en qué condiciones llega la selección de Honduras? ¿En qué condiciones la selección de México? Vamos de inmediato con este contacto, compañeros. Muy buenas tardes, Alex y Merlin. Bien, estos son los deportes en HCH. Desde las afueras del Estadio Azteca, el escenario del partido de hoy entre Honduras y México. Ya se empieza a ver movimiento aquí en las afueras del Estadio Azteca. Ya las ventas de camisetas, ventas de comida, aficionados, aficionados mexicanos, ya con sus familias. Bueno, en fin, ya hay un buen ambiente. Pero vamos a platicar aquí, miren, que me encontré un hondureño. Venga, hermano, venga, venga, venga. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. ¿Usted vive aquí en México? Sí, correcto. ¿Dónde vive usted? ¿En qué estado? ¿Aquí en el estado de México? Jalisco. ¿En Jalisco? Sí. ¿Se vino desde Jalisco hasta Ciudad de México? Perfecto, es correcto. Ya viene a haber partido. ¿Qué espera de este juego? Pues esperamos que pueda dar bien, que nuestros muchachos nos puedan dar esa satisfacción y alegría, pues. Porque somos un pueblo futbolero que dependemos mucho del deporte y sabemos los problemas, los conflictos en el país y, pues, por lo menos que se pueda rasgar un empate, ya con eso es suficiente. Porque no es muy fácil venir a llevarse un triunfo aquí. Como lo es en el estadio Azteca, pues sabemos muchos factores, la altura, el rival. Y entonces todo eso implica de una u otra manera. Sí. ¿Hace cuánto vive aquí en México? Siete años. Siete años. Y, bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, este, soy aquí, este, maestro de obra. Maestro de obra. Bueno, ¿algún saludo a la familia allá en Honduras? Sí, un saludo hasta San Lorenzo Valle, la capital de los mariscos. Ahí está, bueno, ahí está hecho su saludo. Mucho gusto, mi hermano. Gracias, igual. Bueno, aquí está, bueno, hay pocos hondureños que hemos visto por acá y él es uno de ellos, pero también hay bastante mexicanos. Vamos a desplazar por este sector para platicar. Venga, amigo, que ahí anda con toda la familia. Mire, el hombre nos miró de Honduras, sí, venga, venga. Anda con toda la familia, vienen a apoyar a México y, bueno, andan bien identificados. Sí, aquí venimos a apoyar un ratito aquí con la familia, ver el fútbol. Se vinieron temprano, bueno, para tener ahí un buen ambiente, una buena locación también. Sí, venimos desde tempranito para encontrar boletos. Y encontrar un boleto. El lugar ya, ya, ya. ¿Ya están listos para entrar? Sí. ¿Cómo queda el partido? ¿No sabe? ¿Y por aquí? 2-0, México. ¿Y por aquí vamos a entrevistar a todos hijos suyos también? Mi hermano. ¿Su hermano? Sobrino. ¿Y los sobrinos? Hijo. Ah, bueno, aquí anda toda la familia. ¿Cómo queda el juego? 2-0. ¿Y por aquí? Yo digo que un 3-1, 3-1. ¿Y por aquí? 2-0. 2-0. ¿Y por aquí? 3-0, México. 3-0. 3-1. ¿Goles de qué? Del Chucky, de Jiménez. Dos del Chucky y uno de Jiménez. Y gol de Raúl Alonso Jiménez. Bueno, ahí está el ambiente. Y aquí las chicas no quieren perder la oportunidad. Venga, usted también quiere dar su opinión. Venga, venga, por acá, venga. ¿Cómo queda el juego hoy? 3-0. Bueno, he leído en los diarios de aquí de México que como que no están muy convencidos con el desempeño o el nivel de la selección. ¿Qué esperan hoy ustedes? Esperemos que den lo mejor y que se quite eso de que no están bien. Están muy bien. Ustedes son bien exigentes, ¿no? Somos exigentes. Como los aficionados mexicanos les exigen bastante a la selección. 3-0 o 2-0, pero gana México. Favor México. ¿Es de aquí ustedes, de la Ciudad de México o de otro estado? Puebla. ¿De Puebla? Ah, bueno. Venga, usted. Usted también quería hablar ahí. ¿Cómo queda el juego hoy? Va a ganar México. ¿Va a ganar México? Un 3-1 mínimo. Ahí le hagamos el Aztecaso hoy. Lo hicimos hace 8 años. ¿Puede pasar? Exactamente, eso puede pasar, pero que no nos defraude, ¿no? Aquí también, miren el niño, miren qué bonito. Ahí anda con la camiseta de la selección y la gorrita de Chivas. ¿Qué tal? ¿Va a entrar al estadio usted? Sí. ¿Cómo queda el juego? No, no, no. ¿No sabe? Ah, pero va a ir a disfrutar. Usted va a ir a gritar. Que gane México. Bueno, este es el ambiente, miren, que se vive aquí. Aquí la gente nos ha visto y se ha venido aquí donde estamos nosotros. Nos vamos a desplazar a otro sector. Nos vamos a ir por allá para que vayan viendo cómo más o menos se está dando el movimiento aquí en las afueras del estadio Azteca. Estamos aproximadamente como a 5 horas del juego. Aquí tienen ventas de dulces, bebidas, boletos. ¿Hasta boletos anda vendiendo, amigo? Dulces venden aquí, miren. Aquí se viene la familia. Bueno, en fin, este es parte del ambiente. ¿Cómo marcha la venta de boletos, amigo? Está buena, está buena, está buena. Está buena. ¿Todavía hay boletos? Sí, todavía hay boletos. Miren, esta gente que está aquí está esperando comprar boletos. Ya a ratos están aquí esperando para comprar sus boletos. Está fuerte el sol, amigo, pero bueno, hay que esperar para poder tener un asiento ahí en el estadio Azteca. Sí, exacto. Es nuestra pasión, el fútbol. ¿Verdad? Usted ya a ratos está aquí, porque nosotros andamos por aquí y lo miramos aquí haciendo film. Sí, son de Honduras. Son de Honduras. Sí, de Honduras. ¿Cómo cree usted que quede ese juego? 3-1. 3-1. ¿Va ahí y le demos el Azteca? ¿Verdad? No, pues se le da una a dos, pero una tercera no hay. Pueden haber dos, pero una tercera no hay. Exactamente. Pero como dicen, la tercera es la vencida. No, ya no va a haber de queso. Bueno, mucho gusto. Bueno, aquí la gente haciendo fila para comprar algunos boletos. Venga, amigo, ¿cómo queda el juego hoy? 2-1, gana México. ¿De quiénes van los goles? Uno de Chucky y el otro de Jiménez. Raúl Alonso Jiménez. Bueno, son los ídolos de aquí, ¿verdad? Ídolos. Aquí desde los mexicanos, todos vamos con México hoy. 2-1. 2-1 dicen. Bueno, fíjense que la mayoría de los aficionados que hemos entrevistado siempre nos dicen que la diferencia puede ser 2-0. 2-1. O sea, no nos han dicho que pueden ser 4, pueden ser 5. Bueno, como que no están muy convencidos aquí los mexicanos. Bueno, hermano, ¿cómo queda el juego hoy? No, no quiero hablar, amigo. Bueno, anda ahí. Anda medio alegre ahí, amigo. Vamos a desplazarnos por aquí para que vean aquí la gente haciendo fila. Parece que ya le van a habilitar el portón. Ya le van a abrir el portón para que puedan ingresar y puedan adquirir sus boletos. Todavía hay boletos, según lo que nos contaban, porque es un partido que es importante, es cierto, pero en cuanto al control de los boletos han sido bastante estrictos aquí las autoridades en México y les han asignado boletos a los aficionados. No es como otras ocasiones que ya dos días antes del juego ya no habían boletos. Y según lo que nos informaron hoy, todavía hay boletos. Así que vamos a seguir haciendo este pequeño recorrido por este sector, Marvin. Vámonos por aquí. Este es el ambiente que se vive en las afueras del Estadio Azteca. La selección ya se encuentra aquí en la Ciudad de México. Dos horas antes del juego se van a venir para el Estadio Azteca. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes aquí de la llegada del seleccionado hondureño cuando llegue al estadio en donde hoy va a enfrentar a México. ¿Cómo están los ánimos para el juego de hoy? Ah, tranquilos, tranquilos. Usted es un bien exigente, ¿verdad? Con la selección mexicana. Pues la verdad sí. O sea, aquí tiene que demostrar lo que realmente ellos presumen en otras partes. Dicen que tiene que gustar y golear. Jugar bonito, golear. Jugar, véanla aquí nada más. ¿Quieres hacer chivea? ¿Se chivea? Gracias, hermano. Bueno, este es el ambiente que se vive aquí en las afueras del Estadio Azteca. Nosotros vamos a estar estableciendo un nuevo contacto más adelante para estar en otro sector y llevarles parte de este ambiente. Aquí nos vamos a quedar para llevarles contactos continuos de todo el ambiente previo al juego entre Honduras y México. Eso sí, al estilo de HCH. Bien, compañeros, les recuerdo que este contacto llega a ustedes gracias a Marca País. No solamente son 11 jugadores sobre el terreno de juego. Son nueve millones de corazones latiendo por Honduras. Somos pasión. Somos corazón. Somos garra catracha. Somos Honduras. Con esta información...